Oye, tú haces como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mi lente Hacen a Billy, las motores de colores Con mi pelo de Billy En mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que la rutina lentamente está acabándonos Y el tiempo así Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' I'm on the next level Yo no me llamo ni lloro Next level Otra no, otra no, otra no, otra no, otra no, otra noche Yeah, si estaba buena cuando la veía Ahora está más buena todavía Yo estoy ganando lana, la marihuana me paga, pero esto es mi juego, vida de los mandoleros Lo que tengo te chingas Boca, boca, te siento y no me tocas, toca Lo que no tiene las dela, toca libre Saludos a los presos, también a los libres Descansen los muertos y cuida' del que vive Quieren que haya más problemas Ella siempre es el tema, pero un problema Lo que hay que hacer, las baby llamando lo quieren hacer Me serán porque como ellos quieren ser Y no pueden ni volviendo a nacer Entre besos, tío, no me hable este amor Pero lo hicimos y me entregó su corazón La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacer Yo siempre quise ser jefe a los Hugo Una vida de lujo, viajar a menudo Estoy recolectando hasta el menudo Si te investigas me entiendo Sabiendo para mal, esto no es personal No hay nada que explicar Adiós, te necesito Ven y cálmame Los eventos míos siempre están llenos Desde que empecé soy jugador de franquicias Ustedes solamente son rellenos Su forma de verme se lo juro por Dios santo Estas mujeres son el diablo Siempre se la pasan tentando ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Dime por qué ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Quiero pa' ver quién estará No hay rumor de guerra pero estos cabrones no la quieren declarar Yo no sé lo que tú me hiciste Decía que te perdía Y era mía, quiero mía Yo no sé lo que tú planeaste Yo no sé lo que tú planeaste De mi debilidad Yo te voy a romper Yo te voy a romper Tu toquito yo me enamoré Ya un periódico de ayer Disfrutando de tus arterías Pa' darte el cel en la madrugada Salí que... Así te ofendí, pero de la nada subí Ya mal que es luna y fue ofendí Ven al drip y me irritan De hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nada Que a ti lo hacemos cuando se paden las luces Que no trajo ropa porque no le avisa Sentiste la presión cuando el camión te arrolla Si llaman a su pai, lo voy a coger yo Y vuelvo a beber otra vez Eh, eh, otra vez Eh, eh, otra vez Me jodí por todo lo que tengo Así que tú no me digas Si yo te necesito Si estás lejos tú yo no recito Pero pa' que quiero Se sube la cola, rula y en una goma Ella es mi diablona, diablona Se sube la cola, rula y yo me levanto A darle las gracias a papá Dios Lo primero que me entero al llegar Es que otro se cayó y fue porque Oye La cadena forrestó en bagué Estoy brillando a nombre de los que dicen que me apague Tan bonita como tú Tan bonita y sola Estar contigo Quiero donar Y que comimos Si el amor murió No fue culpa tuya Tampoco fui yo Déjalo así Olvida el nombre de ese miserable Porque estoy aquí más robándote Si tú estás con él engañándote Él no te hace Y ahora es que tú quieres compromiso y conmigo eso no se ve Me enamora Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estábamos Cuando tú y yo estábamos Y que te encontré cuando estaba perdida No estaba en nada y yo te apuse al día Hablando conmigo siempre Mamma mía, mamma mía, mamma mía Siempre estamos en la misma sintonía Mamma mía, mamma mía Las bromas están tirando balas locas Todas sus putas yo las tengo vueltas locas Y no sigues llorando por un bobo que Que no te quede como yo te juro Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Prilla y dale pola de repente Mamma mía, come free con la chile Me hacen que me toque Marito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos Me iba a doler más Y la verdad es que no siento nada Pensaste que te iba a... No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Y si tú quieres baile, baile, baile Y si no quieres irte, quédate ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres? Que eres perfecta, que no hay ni idea Y ya te vendió sueño, dice que no tiene dueño Y cuando está contigo con los mapas Pa' bien, pa' pasar pa' recoger Si quieres venirte a metir Te viste cuando me viste, sé sincero Dime qué malo Ay, dime qué pasa Los billetes de cien y de cincuenta Saca un tema y los números aumentan De pronto ya le voy a aguantar Cuando yo te lo meto Te he dado la teta Y el miedo lo dejamos en la cabeza Mami, yo no era así Estratando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control Y sin ropa Hoy yo quiero verte sin ropa Déjate llevar por la cama Baila, baila, baila por mí O baila, baila Que yo te sigo Los míos no hablan Solo ejecutan Yo encima de estos ritmos estoy muy hijo de puta Que nazca otro My Tower, Papa Gal I'm my Tower Hijo de puta, no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Me ponga ropa cara Valenciaga, cuchicada Valenciaga, cuchicada Y anda conmigo y sin pante Chingamos donde sea infragante Le gustan los cantantes Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno Y si te veo, después del jangueo Mato el deseo Y le mando lo que yo Aficioné mi recolección Vamos bien Poco a poco voy saliendo Cuidado de la izquierda Y no te botes a la niña Que me suelto Bótate en el pony En el pony Pareces un stripper en el tubo Haciendo money Ven y monta Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo dando el buen I'm a damn mistake Get up all wet Get up flying Can't find me Un, 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 un Un colombiano haciendo reggaeton De estupidez Pero yo vi todo con lucidez Dame las tarifas Anoche terminamos en mi casa Haciendo cosas de esas malas En mi cama con la Tu sonrisa me enamora De a ver si pasan las horas I got my peaches out in Georgia Oh yeah shit I get my weed from California That's that shit I took my job I don't know why I run away Oh yeah Sé que quieres saber Donde estoy Oh yeah Estú fanático Romántico peligro Un lunático Mírame ahora Ey Mírame ahora Yo solamente grabo las canciones Y hace poquín baby Tú eres traviesa Pero si en mi camino te atraviesa Te voy a devorar de pie a cabeza Y le doy conmigo Arte Qué rico era arte Si pudiera regresar el tiempo Ser feliz yo invito Sale y perea Sale y perea Sale y perea Sale y perea Yo no aguanto otra noche sin ti He sueño con tus envidios Sigue peleando en la lenta Yendo viendo el techo Recordándote Y adiós Fíjate I left you maybe I left you maybe I left you maybe Te voy a chingar Que la vida va a gritar Que siempre me va a Culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le doy el vino Ya lo siento Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Se me interesa Se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado Sabes que yo te he All my love is go Everything I need is on the Everything I need is on the ground Vente, vamos a comernos en el kayak No lo hiciste y su tarde Hace rato se fue el barco Y tres fotos los botes Con todo y el mal Es un demonio hecho a mujer Tenía novia y me dejé sin pensarlo Llévenme a un dispensario I'm the mafia I'm the mafia I'm the mafia I'm the mafia You like the mafia I'm the mafia I'm the mafia Cómo decirle que no Y ya no quiero seguir How you like me? Digo like that Sigue moviendo En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película Solo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llorar Por fa' miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche ya soy tu bebé Mejor su recuerdo me lo bebo Gustavo me sabe Lo nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por aquí Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amor Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo ando por ahí Con los de siempre Un flow, cabrón Dando el tango Mi incondición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño No debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo A M Cuando en la tope ya vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú muertes El tiempo suba tu cabello Uh, 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 uh Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti Ochi Pero eso no se le vio el closet Ya yo leí to' la posi Shampoo de coco GENERY GENERY Música